Es muy duro partir Sin tener conciencia pura Me llena de sentimiento De felicidad y dulzura Para mi madre querida Yo no dejaré un vacío La llevo dentro de mi alma Como a tu reino, Dios mío Y de mi padre daré La gracias a ti, Dios mío Que familia más hermosa Nueve hijos ha traído ¿Qué padre se ha nacido? ¿Qué familia popular ya tú es? ¿Qué padre se ha nacido? Son, son, son los hermanos J ¿Qué padre se ha nacido? A mi viejita donada ¿Qué padre se ha nacido? Pa' ella mi inspiración ¿Qué padre se ha nacido? Lo llevo, lo llevo, lo llevo en mi corazón ¿Qué padre se ha nacido? Con esa familia tú gozarás ¿Qué padre se ha nacido? Y te lo canta William Ruiz ¿Qué padre se ha nacido? ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 tener su cariño, yo no olvido a mis padres, yo yo lloro como un niño, yo no olvido a mis padres, alejo, 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 yo me encanta, yo no olvido a mis padres. Gracias por ver el video.